Caso de este vecino que valió a una pareja porque el perro de esta parejita lo habría mordido. Sí, estamos hablando de Fabián Mayorga, 21 años, Rosa Jiménez, 20 años. Ellos mantuvieron una fuerte pelea con un vecino, estamos hablando de Roberto Ramírez, quien asegura que fue atacado por este perro que era propiedad justamente de esta pareja. ¿Cómo reaccionó a los balazos? Un incidente en donde dos sujetos que ya habían tenido un conflicto previo, aparentemente el día sábado, se toparon en un kiosco frente al domicilio de calle Barcelona, al 318 de Ruedo de la Cruz, donde el sindicado, con un arma de fuego, le disparó a la víctima en varias oportunidades. Según los dichos de los testigos y de vecinos que han aportado a la causa, manifiestan que el conflicto se habría iniciado u originado por un problema con un perro el día sábado. Y la persona, la sindicada, se encuentra con pedido de captura y a la búsqueda. Tiene un antecedente, ha estado en penitenciaría, ha sido, aparentemente ha tenido una condena por robo agravado, y ha salido el año pasado del penal. Por lo tanto, bueno, ese antecedente lo complica aún más. Ya está urgente de investigaciones, como hace también policía de Mendoza, en búsqueda de la persona que se encuentra hasta el momento prófuga.